Hola, esta es nuestra selladora al vacío fuera de cámara referencia 1099 acá tenemos el panel de control, tenemos el botón de encendido luego tenemos el botón de estar, un botón de sello y un botón de pulso y acá tenemos función para marinar, que es con un accesorio que se puede comprar adicional el equipo cuando viene de nuevo trae estos soportes de embalaje los debemos retirar y ya no los vamos a usar más entonces aquí tenemos el área de sellado que es la cámara en total tiene 28 centímetros entonces debemos colocar la bolsa en el área del sellado que quede más o menos a mitad de la cámara si usted usa bolsas muy pequeñas puede colocar una o dos o tres bolsas una al lado de la otra, las que quepan en el área entonces bajamos la cubierta cuando el equipo está nuevo, a cada lado trae un seguro que es como un pin entonces debemos presionar el equipo con relativa fuerza hasta escuchar el clic en ambos lados allí nos aseguramos que la cubierta quedó cerrada y ya le damos al botón de estar entonces la máquina va a hacer todo el proceso en forma automática empieza a extraer el aire de la bolsa aquí tiene una secuencia de lo que está haciendo ahorita está sellando luego cuando termina el proceso de sellado libera la presión hay un bit de confirmación y ya terminó el proceso entonces debajo de los pines hay dos botoncitos que se presionan y libera la cámara entonces aquí obtenemos un sello bastante uniforme y observamos que se salió todo el aire acá tenemos las diferentes bolsas que vendemos para este equipo tenemos rollos transparentes de 28 centímetros de 20 centímetros y de 15 centímetros de ancho y el largo de cada rollo es de 15,2 metros también los tenemos en fondo negro de 28 centímetros y de 20 centímetros de ancho igual de 15,2 metros cada rollo tenemos también presentaciones de bolsas de paquetes de 200 de 20 de ancho por 30 de largo y tenemos también presentaciones en bolsas de 20 de ancho por 30 de largo con cierre zipper que es para que el usuario final reuse las bolsas cuando usted adquiere los rollos de bolsa usted puede cortar las bolsas a largo que desee entonces va a obtener una bolsa con dos caras abiertas en este caso una vez que usted hace el corte viene a la máquina y va a hacer un sello manual para poder formar la bolsa entonces colocamos la bolsa en el área bajamos la tapa presionamos hasta escuchar los clips y le vamos a dar al botón de sellado que es silla entonces la máquina básicamente no hace vacío sino que solo hace un sello ella finaliza emite el bip liberamos la tapa y aquí obtenemos el sello inicial y ya formamos la bolsa luego colocamos el producto que vamos a empaquetar dentro de la bolsa y hacemos el proceso normal nuevamente ya sería con solo el botón start ahí está haciendo el sello en este momento finaliza el proceso libera la presión emite el bip liberamos la cubierta y ya está el sello generado también tenemos otra función en esta máquina que es para sacar el aire en forma manual vamos a ver cómo funciona colocamos la bolsa presionamos para escuchar los clips y luego le damos al botón que dice pulso entonces vamos a ver qué efecto tiene sobre la bolsa le damos acá al pulso y fíjense que cuando le doy al botón empieza a sacar aire libero el botón y deja de sacar entonces con esta función yo puedo sacar el aire y puedo dejar la bolsa con un poquito de aire si es que esa es mi intención y cuando estoy conforme le doy al botón de sellar y allí ya la máquina detiene el proceso de aire de sacar el aire y hace un sello ya finalizó estamos a la orden visite nuestra página web www.imarca.com.be